¡Gracias! 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 Mirad a la distancia, pequeño todo es y los miedos que me abran, muy lejos no te crees. Boña idiotas,ad le Collaborate sin invitar nunca me corre y más que Dios me despediré jamás. Y me estoy, me estoy, el mundo me abrazará. Y me estoy, me estoy, no me deberán llorar. Y me estoy, a la luz de sol reto me enabrará. Y me estoy, mi tierra mi poder no lo esperará. Mi alma congelada esta vez no romperá, y de las nuevas no lo cristalizaré. No me quiera más, no queda nada atrás. No me quiera más, no queda nada atrás, no queda nada atrás, no queda nada atrás. No me quiera más, no queda nada atrás.